Rosa tú, melancólica. El alma vuela y vuela buscándote a lo lejos. Rosa tú, melancólica rosa de mi recuerdo. Cuando la madrugada va el campo humedeciendo y el día es como un niño que despierta en el cielo. Rosa tú, melancólica ojos de sombra llenos. Desde mi estrecha sábana toco tu firme cuerpo. Cuando ya el alto sol ardió con su alto fuego. Cuando la tarde cae del ocaso deshecho. Ya en mi lejana mesa tu oscuro pan contemplo. Y en la noche cargada de ardoroso silencio. Rosa tú, melancólica rosa de mi recuerdo. Dorada, viva y húmeda. Vas bajando del techo. Tomas mi mano fría y te me quedas viendo. Cierro entonces los ojos, pero siempre te veo clavada allí, clavando tu mirada en mi pecho. Larga mirada fija, como un puñal de sueño. Maravilloso poema de Nicolás Guillén. Declama Pilar González Navarro. Maravilloso poema de Nicolás Guillén. Maravilloso poema de Nicolás Guillén Maravilloso poema de Nicolás Bienestar. Gracias por ver el video.